¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a seguir con nuestra evaluación, ¿cierto? Hemos trabajado mucho durante todo este tiempo. Hemos trabajado con nuestras manitos, hemos trabajado con nuestra cabecita, con nuestra boquita, ¿cierto? Nos hemos movido. Hoy día los voy a invitar a que movamos nuestros deditos. Vamos. Moviendo nuestros deditos. Vamos a aplaudir. Vamos a entrelazar nuestras manitos y vamos a estirar. Ahora, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. ¡Muy bien! Bien. ¿Seguro en la de la casita? Toc, toc, toc. ¿Quién es Pepito? Pase. Hola Pepito, ¿cómo estás? Muy bien. Espero lo hayan recordado. Vamos a comenzar entonces. Para esta actividad necesitamos los siguientes materiales. Pongan atención. Ya, ¿estamos preparados? Bien. Entonces, necesitamos que reconozcan. ¿Qué figura geométrica es esta? Tiene dos lados largos y dos lados cortos. ¡Perfecto! Es un rectángulo. ¡Muy bien! Miren, aquí tengo una figura que tiene los cuatro lados iguales. ¿Qué figura será? Un cuadrado. ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien. Esta figura es con una línea curva cerrada. ¿Qué figura es? Un círculo. ¡Excelente! Y esta última figura tiene los tres lados iguales. Un triángulo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora los voy a invitar a trabajar con las figuras geométricas. ¿Ya? Para esto necesitamos un lápiz de mina y las ganas para trabajar. Vamos a dibujar. Lo primero que vamos a dibujar es un tren. Esa va a ser nuestra imagen. Necesito la ayuda de ustedes. Hay que estén muy concentrados. Necesitamos la hoja de blog. Recuerden. Y vamos a trabajarlo grande. ¿Ya? Vamos a tratar de utilizar toda la hoja. ¿Ya? Para esto vamos entonces a comenzar a dibujar. Lo primero que vamos a dibujar va a ser, pongan mucha atención, va a ser un rectángulo. ¿Ya? Este rectángulo tiene que estar vertical. Eso quiere decir que tiene que estar así. Paradito. ¿Ya? Yo les voy a mostrar todo mi lápiz de tensión pinza y comenzamos. Entonces vamos a realizar un rectángulo que va una línea larga, una línea corta, una línea corta y una línea larga de nuevo. Y tenemos listo nuestro primer rectángulo. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro rectángulo, pero ahora lo vamos a hacer horizontal. ¿Ya? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Al ladito, juntito pegadito. Pongan atención. Aquí tengo el rectángulo. Mira, lo voy a levantar para que ustedes lo vean. Aquí tengo el rectángulo, ¿cierto? Que estaba de forma vertical y ahora lo vamos a hacer horizontal. ¿Ya? ¿Y dónde lo vamos a hacer horizontal? Estar en la parte inferior. Abajito. Yo se lo estoy mostrando a ustedes. Si nos cuesta un poquito, no se preocupe. Podemos borrar. Ya ahí si nos dificulta un poquitito más, le podemos decir al adulto que está acompañándonos que nos ayude con unos puntitos. Entonces nosotros solo vamos a unir. También lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo íbamos? Tenemos un rectángulo de forma horizontal, vertical, perdón, y uno horizontal. Y de a poquito vamos dando forma a nuestro tren. Miren, así tiene que quedar. ¿Qué le falta a nuestro tren? Las ruedas. Perfecto. Entonces vamos, aquí en la parte inferior, a dibujar tres ruedas. Pongan atención. La primera rueda la vamos a realizar en el rectángulo que está horizontal en la esquina. O sea, aquí. Aquí. ¿Ya? Aquí vamos a hacer el primer círculo. Pongan atención. Miren. Así. Igual como está el mío. ¿Lo alcanzan a ver? Excelente. Ahora vamos a hacer otro círculo. Aquí, al medio, entre el rectángulo horizontal y el rectángulo vertical. Vamos. Otro círculo. Y el último círculo lo vamos a hacer aquí, justo en la esquina. ¡Uy! Que está quedando hermoso nuestro tren. Bien. Ahora, niños, vamos a utilizar dos cuadrados. Los cuadrados los vamos a dibujar en el siguiente lugar. ¿Ya? Vamos a dibujar un cuadrado sobre el rectángulo que tenemos aquí, horizontal. Aquí arribita vamos a dibujar el primer cuadrado. Pongan atención, para que ustedes lo puedan replicar en casa. Vamos. Una línea vertical, recta. Una línea horizontal, recta. Y una línea vertical, recta. Y miren, tenemos nuestro primer cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro segundo cuadrado. ¿Y saben dónde irá? Irá en el mismo rectángulo, horizontal, pero aquí. Aquí. Vamos a tomar esta línea para poder realizarlo. ¿Ya? Pongan atención. Así. Miren que quedó hermoso. Hoy que está quedando precioso nuestro tren. Entonces, vamos. Hemos utilizado rectángulos. Dos rectángulos. Y hemos utilizado dos cuadrados. Y hemos utilizado uno, dos, tres círculos. Vamos, continuamos. Ya nos queda muy poco para nuestro tren. Ahora, sobre los cuadrados, vamos a dibujar triángulos. Recuerden que los triángulos tienen solo tres lados. Y les voy a dar una pista para que se les haga mucho más fácil. Aquí tenemos el cuadrado, ¿verdad? Ustedes van a realizar un punto al medio, pero acá arriba, miren. Así. Igual que la tía Adi. ¿Y saben la magia? Que ustedes desde ese punto van a poder trazar una línea hasta un extremo del cuadrado y hasta el otro extremo del cuadrado. Y así se les hará mucho más fácil y podrán realizar sin dificultad el triángulo. Miren. ¡Qué fácil! Lo mismo vamos a realizar en el cuadrado que está acá abajo. Sobre él vamos a dibujar un triángulo. Recuerden que debemos hacer un punto para que se nos haga mucho más fácil. Y desde ese punto vamos a trazar una línea hacia un extremo y hacia el otro extremo. ¡Vamos! Ustedes pueden. Y ahí tenemos listos nuestros dos triángulos. ¡Excelente! Están trabajando muy, muy bien. Ahora nos faltan solo dos detalles. ¿Y saben qué? Son dos. Es un cuadrado y un rectángulo. Un cuadrado va a dar origen a nuestra ventana. Significa que va a ir en este rectángulo que está vertical. Vamos dibujando entonces un cuadrado en su interior que va a dar lugar a la ventana de nuestro tren. Igual. ¡Excelente! Miren que está quedando bonito. Y ahora vamos a utilizar el último rectángulo. Este rectángulo va a ser delgadito, delgadito y va a ir... ¿Saben dónde? Miren. Aquí. Acá arribita va a ser un poquitito más largo y delgadito y terminaremos nuestro tren. Miren. Yo lo voy a dibujar y ustedes lo van a observar. Miren. Y ahí tendríamos listo nuestro tren. ¡Qué fácil, ¿verdad? Yo les voy a dejar la imagen para que ustedes la puedan replicar. Ya amigos, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer ahora es el rasgado. Rasgado. Para rasgar necesitamos un papel lustre. Y vamos a utilizar nuestros deditos. ¿Ya? El dedito índice. Del dedito pulgar, el dedito índice y el dedito pulgar. Tomamos un extremo del papel y vamos rasgando. Recuerde pedirle a la mamá que lo grabe o al adulto que lo grabe para saber cómo está realizando el movimiento. Y así tenemos el primer rasgado. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Si no tienen papel lustre pueden realizarlo con papel de revista. Tenemos el número dos. Sigamos. Tenemos tres. Y por último vamos a tener el cuatro. Necesito solo cuatro tiras de papel rasgado. Cuatro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro pegamento y nuestro papel rasgado lo vamos a pegar sobre el rectángulo que está de forma vertical. O sea, a este le vamos a pegar el papel rasgado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sobre la línea. Yo aquí lo repasé con plumón para que ustedes lo pudieran ver de mejor forma. Ya, vamos a tomar pegamento y vamos a poner pegamento sobre la línea. Dejamos el pegamento a un lado. Tomamos el papel rasgado y lo pegamos sobre la línea. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Mire. A mí me faltaron dos pedacitos. Entonces como me faltaron voy a tomar mi papel y voy a rasgar nuevamente. Voy a rasgar y lo voy a trozar por la mitad. Entonces voy a tener y voy a cubrir el pedacito que me falta. Muy bien, ¿cierto? Y tenemos listo el rasgado. Muy bien. Ahora vamos por el siguiente paso. Ya dibujamos, rasgamos papel y lo pegamos. Y ahora vamos por el turno del trozado. Para hacer el trozado necesitamos realizar la misma técnica que el rasgado. Pero ahora lo vamos a hacer de manera más pequeña. Pongan atención. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es rasgar. Igual a la acción que realizamos anteriormente. De dos pulgares índice y comenzamos. Rasgamos. Rasgamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a rasgar una más, por si acaso. Cinco. Y me va a quedar una cesta aquí. Entonces ya tenemos nuestro papel rasgado, pero vamos a trabajar el trozado. Eso quiere decir que tienen que ser más pequeños. Vamos. Trozamos más pequeños. Miren. Tengo que dar forma a pequeños cuadraditos. O rectángulos. Solo con el dedito. Miren. Tomo. Trozo. Tomo. Trozo. Tomo. Trozo. Tomo. Trozo. Cuando tengamos todo nuestro papel listo, lo que vamos a hacer es pegar. ¿Y dónde lo vamos a pegar? Es muy simple. Vamos a pegar en el segundo rectángulo. Aquí. Entonces tomamos pegamento. Le ponemos pegamento a nuestro segundo rectángulo. Y comenzamos a pegar. Uno al ladito del otro. Tomo uno. Y lo pego. Tomo uno y lo pego. Y así hasta que termine mi rectángulo. Traten de solo utilizar un dedito. Un dedito. Dedo pulgar e índice para pegar. Porque puede. Que se nos peguen en nuestros deditos. Y nos empecemos a desesperar. Y miren para acá. Tenemos listo nuestro trozado. 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 Y rasgado. Muy bien. Excelente. Dejadad. ¡Gracias!